discreta por primera vez no me doy cuenta en las otras iglesias pues los viejitos fallaban y me decían oye tu vas para el día del pastor y yo digo cual pastor ya me tiré la pasta y los viejitos soltaron la sopa estoy contento hermano sorprendido hasta el punto tal que nuestro hermano pastor y vicepresidente nuestro hermano y amigo José Martínez lo vi cuando se partió detrás de mi casilla llegando y después que él estuvo le dije ven entre el carro vamos a hablar un poquito pero veo que él está y veo como hermano llegando como hijo algo está pasando entonces empecé a sospechar que alto se estaba moviendo hermanos Dios me lo bendiga estoy super contento estoy tan contento como super sorprendido porque mi familia me hicieron trampa aleluya que bendición pero estoy contento con el señor estoy contento con con la iglesia estoy contento con los hermanos los amigos que nos han venido a fortalecer a fortalecer que han venido a de cierta forma a bendecirlo y estoy muy agradecido de Dios y de todos ustedes muchas gracias muchas gracias Dios me los bendiga Dios los bendiga aleluya cuando empecé a ver Martínez me dijo ¿qué hace ese muchacho ahí? y mira y era Leo que estaba entrando yo ya pero algo está raro aquí porque hacía mucho tiempo que yo no veía a nuestro Leo de emoción divina fue uno de los muchachos que más me apoyó gloria a Dios junto con los demás pero cuando yo vi a Leo digo bueno algo está se está moviendo y más atrás entramando y digo bueno esto como que va cogiendo color aleluya y en fin pero gracias hermanos muy bendecidos le doy gracias al Señor gracias por todos ustedes gracias por apoyar nuestro ministerio gracias por apoyar mi familia feliz eres tramposo aleluya no no yo misma ya me imagino aleluya hasta los nuevos son tramposos ahora que yo cayendo en cuenta que Yulina estaba incómoda conmigo y me dice pastor pero como es que fue su cumpleaños y que nada pasó voy a hablar para que eso no vuelva a suceder para que vamos a inventar algo te olvide te olvide eso que le de las merditas de la iglesia déjame lo bendiga hermano déjame lo aplauso al Señor déjame lo aplauso al Señor aleluya aleluya gloria a Dios gracias gracias yo ya ya me la la la